El día de hoy tendremos que enfrentarnos a un Chase.exe gigante, el líder de la PAW Patrol. ¿Lograremos acabar con él o moriremos en el intento? Para saber más y para averiguar, no olvides dejar tu like para ver cómo nos enfrentamos a este gigante. Y sin más, ¡vamos allá! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa esa campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que subo. Y chicos, estamos de vuelta en Minecraft, estamos de vuelta en este bosque maldito. Hoy amigos, hoy amigos, my friends, hoy venimos a investigar, venimos a ver qué nos encontramos en el bosque. Vamos a aprovechar para investigar todo el bosque y ver qué nos encontramos. La verdad es que de seguro esconde cosas muy terribles. Así que estoy listo para enfrentarme a él. No tengo miedo ninguno. Tengo ganas de investigar todo el bosque y ver qué hay más allá en la lejanía. Para ello voy a ver si tengo todo listo. De hecho manzanas no me hice, así que lo voy a tener un poco complicado. Pero me voy a llevar un poquito más de carne. Así que estamos listos, vamos para allá. La verdad es que el último de aquí fue muy raro. ¿Hola? ¿Y este señor? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡La gente está muy paranoica, eh! ¿Dónde ha salido este señor? ¡Ey! Se está haciendo de noche, vale. Lo mejor va a ser dormir e investigar al día siguiente porque esto ya me está dando mucho miedo. ¡O no! Soy valiente, no importa. Vamos a investigar. ¿Ese señor de dónde ha salido? Por Dios, pero bueno. ¿Pero en qué momento tú? Vaya, vaya, vaya tela, colega. Vaya tela. Podría haberme llevado antorchitas, pero bueno, no pasa nada. ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! ¡Vaya tiraco me ha metido, eh! Me ha dejado un arma. ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Mira, aquí era la base de Pomidio Digital Circus, ¿no? Sí, aquí ya estuvimos. Vamos a investigar, vamos a ver qué nos encontramos porque la verdad ha sido... Tío, ese señor, ese señor ahí random, ¿qué le echas hacia ahí, tío? ¡Ahí va! ¿Y este qué es? ¡Fuera, fuera, lárgate! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, tú! ¿Tío? ¿Que me dejes? ¡No, no, 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 no! ¿Pero esto? ¿En qué momento, tío? Yo sabía que no era buena idea ¿En qué momento, tío? Vale, 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 cuidado, 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 cuidado ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Perfecto! ¿Quién me dispara, tío? Vale, 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 vale Tío, ¿es un chase Gigante? ¿Estamos ante un chase Gigante? ¿Eso es lo que me quieres decir? ¡Oy, va, chaval! ¡Eh, no se ve! ¡Hala! ¿Es ¿Es chase.exe? ¿Me ataca? Vale, cuidado, ¿eh? Vale ¡Lárgate! ¿Vale? Creo que sí que se mueve, ¿eh? Vale, 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 lárgate, lárgate, lárgate ¡Pero bueno, tío! ¿Chase? ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Qué pasa? ¡Tonto! Ven a por mí, ¿eh? ¡Uy! ¿Me tienes miedo? Ven a por mí Ven a por mí ¡Vamos, chase! ¡Vamos! ¡Ojo, que mete, eh! ¡Que mete, que mete, que mete! ¡Vale, vale, vale! ¡La pistola, la pistola, la pistola! ¡Vaya basura de pistola, tú! ¡Vaya basura de pistola! ¡No la quiero! ¡Chase! ¡Se ha quedado pillado chase ahí, eh! ¡Chase.exe! ¡Pero bueno! ¡Pero ven aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡A tu casa! ¡A tu casa, chase.exe! ¡Vamos! ¡No sé cuánta vida tienes, colega! ¡Pero eres gigantesco, brother! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos suerte porque está pillado, eh! ¡Se ha pillado ahí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ojo! ¡Te pega desde lejos, tú! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Toma! ¡Toma en tu cara, chase! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, 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 vale Tío, me da con la pata, tío. No me dejaría acercarme, ¿eh? Vamos. Tío, esto es increíble. Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Que podemos encontrarte todo aquí, tío. Vaya nochecita estamos teniendo. Menos mal... Tío, tendría que haber dormido. Tendría que haber dormido. Pero bueno, no pasa nada. Vale, 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 vale. Tú, que me dejes. Que me dejes, pesado. Vamos. Tío, un zombie, un zombie, un zombie, un zombie. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vale? Uh, vale, 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 vale. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Lárgate. ¿Vale? Chase.exe. Toma Chase.exe. Tío, ¿cuánta vida tiene Chase.exe? Vamos, muérete. Vale. Vale. Vamos. Tío, es invencible, tío. Chase.exe es invencible, tío. Tío, se tiene que morir en algún momento, ¿no? A ver. Vale. ¡Oh! ¡Uh! Por fin, colgado. Lárgate, lárgate, lárgate de aquí. Madre mía, chaval. Madre mía. ¡Uh! Lo que acaba de ocurrir aquí no tiene sentido ninguno, ¿eh? Ha sido súper bestia. Hemos encontrado a gente con armas. De repente nos encontramos a Chase.exe. La verdad es que nada tiene sentido. ¡Wow! ¡Oí va! ¡Qué auténtica locura! Acabamos de encontrar un Chase.exe gigante. De verdad que no entiendo nada, tío. Vaya liada la que se ha montado aquí en un momento. Ha sido increíble. Chicos, dejadme en comentarios qué creéis que ha ocurrido, por qué había gente con armas y todo. O sea, súper extraño, tío. Y estaban como... Había uno como vigilando mi casa, tío. Lo que me faltaba. Toca descansar, toca ir a dormir, porque la verdad está siendo bastante, bastante caótico todo esto. Vaya tela, vaya tela. Así que... ¡Uh! Vamos a descansar tranquilamente. Espero que os haya gustado. Ha sido muy, muy extraño. Pero hemos acabado con un Chase.exe gigante. Y la verdad... ¡Uh! Ahora solo quiero descansar. ¡Ay! Buenas noches, chicos. ¡Gracias! Buenas noches, chicos.